Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es lunes 7 de mayo del año 2018. Para la familia Claretiana es un día muy especial. Se los cuento más adelante a lo largo de esta edición de programa. En tanto, les tengo que informar que el Papa Francisco ha agradecido a los participantes, también a los colaboradores y organizadores de la Gran Marcha por la Vida que se realizó el sábado 5 de mayo. Este fin de semana, en una carta firmada por el secretario de Estado Vaticano, el pontífice anima a los peruanos a transformar esta participación en una nueva fuerza misionera. Veamos. La vida es el valor primario y el derecho primordial de cada persona. Lo recordó el Papa Francisco en sus saludos a los participantes de la Marcha por la Vida, evento promovido por la Arquidiócesis de Lima, que este 5 de mayo recorrieron las calles de la capital peruana, manifestándose a favor de la vida y en contra del aborto. En una carta firmada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y dada a conocer por el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli, el pontífice saluda con afecto a sus organizadores y participantes, y les anima a que el gozo que nace del encuentro con Jesús resucitado, Señor de la historia de cada ser humano y fuente de la verdadera alegría, se transforme en una fuerza misionera que ayude a suscitar en el corazón de todos un mayor compromiso por la promoción y tutela de la vida humana, especialmente de aquellos hermanos indefensos y descartados por la sociedad. Antes de concluir sus saludos, el Papa Francisco pide al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Evangelización, que sostenga con su gracia a todos los peruanos, acompañándolos en su peregrinación terrena, a la vez que les imparte complacido la implorada bendición apostólica. Por su parte, el arzobispado de Lima da a conocer que con gran éxito se llevó a cabo la edición 2018 de la Marcha por la Vida, que contó con la participación de más de 800.000 personas en Lima que se manifestaron a favor de la vida y en contra del aborto, convirtiéndola nuevamente en la manifestación pública más grande de la historia peruana y más importante de Latinoamérica. Esta manifestación ciudadana reúne a diferentes organizaciones sin distinción de credo o pensamiento que rechazan el aborto y que celebran el don de la vida en el marco de la ley del niño por nacer. El fin de fiesta estuvo a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, quien exhortó a los miles de peruanos congregados en la explanada de la Costa Verde a no dejarse que se arranquen de este pueblo maravilloso esa fe que está en cada uno. Otro momento significativo fue cuando el director de la Marcha por la Vida, el padre Luis Gaspar, leyó el saludo del Papa Francisco, quien desde Roma con el lema Unidos por la Vida, animó a todos los organizadores y participantes de este evento. Amigos, estamos en nuestros estudios con el doctor y padre Johan Leuridan, él es decano de la Facultad de Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Él está con nosotros y con nosotros también está su más reciente obra, en todo caso en la segunda edición del libro El sentido de las dimensiones éticas de la vida, que ya había presentado incluso aquí en esta edición de programa en alguna otra oportunidad. Esto ha sido recientemente presentado hace ya una semana, me parece padre. Bienvenido a JN Noticias, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué novedades nos trae esta nueva entrega de esta obra El sentido de las dimensiones éticas de la vida, que he escuchado muy buenas críticas al respecto, incluso lo han considerado como un libro que tiene enfoques sobre tratados de filosofía desde el punto de vista ético? Bueno, hemos añadido algunos aspectos que no había desarrollado mucho en la primera edición, he mejorado también las expresiones para que sea más accesible, más entendible, algunas frases, este es en breve, sí. Líderes culturales y su influencia en nuestra vida actual. Según la opinión que usted marca en el libro, esa influencia no es del todo positiva. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad actualmente desde ese punto de vista? Bueno, el problema está en los líderes culturales, en los líderes económicos, en los líderes políticos. El problema está en todo el mundo, tal vez en el pueblo. Es decir, se ha perdido, como se ha dicho muchas veces, el sentido por los valores. Y este viene por una serie de circunstancias históricas. Si la modernidad ha criticado la fe, que es una base fundamental de la vida, lo que hemos visto en el siglo XX, lo que se llama la postmodernidad, ha criticado la ciencia. Correcto. La razón, porque se pensaba en la modernidad resolver todos los problemas del hombre, lograr la felicidad para todos por medio del conocimiento científico, por medio de la razón y por medio de la libertad. Pero no lo lograron. Entonces, hemos pasado a una tercera etapa en la cual se cuestiona la posibilidad de la razón, de la libertad y también siempre de la fe. Entonces, estamos en una sociedad que está marcada por lo que lo llaman la tecnología. Es decir, si las leyes científicas van cambiando de acuerdo a la inflación de la ciencia, se va relativando a la ciencia, todo conocimiento, entonces lo único que importa es producir. Porque el que produce el mejor producto y el más barato es el que vende y el que vende domina el mercado. Entonces, la lucha actual es una lucha de producción y de consumo. Se produce el mejor producto para el consumidor más, de pronto, impulsivo. Es lo que se está buscando en estos tiempos. No calidad. Entonces, lo que va predominando es la preocupación material. Acá se trata en el fondo todo de dinero. La producción es necesaria, la tecnología es necesaria, muy necesaria para la existencia del hombre. Sin embargo, se está presentando como la única realidad. Y es a partir de vista que la persona humana no es solamente una relación con la materia, sino también una relación con el espíritu. Y los valores están en el espíritu. Entonces, bien, los líderes actuales, como los líderes culturales, son sobre todo los cantantes, o también en el cine, muchas películas, los actores presentan de todo menos valores. Está todo muy alejado de los valores. Y cuestionan la vida y entran a veces también en dudar de todo. Y no tienen un mensaje, no tienen respuesta para la juventud y para el hombre. Y eso contamina el criterio desde todos los aspectos, como usted bien lo mencionó, moral, político, social en el mundo entero. Si Aristóteles hablaba sobre que el hombre busca el bien común y ese bien común tiene que ver, obviamente, con la felicidad. ¿Qué está pasando hoy en nuestros tiempos? ¿Por qué se ha tergiversado esa idea? ¿Por qué la idea de libertad y de bien común no está de alguna manera concatenada? Bueno, los grandes conquistas de la modernidad en el siglo pasado han sido la razón y la libertad. El hombre, por la razón, puede conocer el mundo en el cual vive, puede organizar este mundo por sus propios conocimientos y decisiones. Y la libertad, precisamente, es la capacidad del hombre para hacer su propia vida. El hombre es autónomo. El hombre organiza su propia historia. Sin embargo, el hombre no lo ha logrado. Es decir, el hombre ha entrado en crisis. Y es entrado en crisis porque el hombre no se da cuenta de los límites de la razón y los límites de su libertad. Es decir, el hombre debe tener una visión diferente de sí mismo. Necesitamos una antropología diferente, una visión del hombre diferente. ¿Por qué actualmente los jóvenes y muchas personas no conciben la libertad con límites? Precisamente viene por todo el conjunto de la facultad que he explicado, el fuerte relativismo. El relativismo, claro. Sí, los límites del conocimiento, los límites del poder del hombre y pensar que todo se va a resolver por la tecnología. Pero la tecnología no da valores. La tecnología no explica el sentido de la vida. El sentido de la vida encontramos en los valores. Y las relaciones entre las personas deben ser marcadas por los valores. Y este es el sentido de la vida, tener una buena relación con los demás. Debe haber la voluntad, que es el amor, de buscar el bien del otro y su propio bien. Y de esta manera los seres humanos pueden entenderse y pueden convivir. Porque sin los valores, que son las lijaduras entre las personas, la vida no tiene sentido. Correcto. Los medios de comunicación, los comunicadores sociales, somos vehículos de pronto de información y de, digamos, cultura en general. Pero, ¿estos valores están inmersos generalmente en estos medios o no? Bueno, los medios son parte de esta sociedad problemática. Ah, bien. Entonces, no podemos echar la culpa a los medios, que ellos son los que divulgan la vulgaridad, que divulgan todo lo que es crítica, inútil, porque forman parte. Porque los medios también deben hacer el esfuerzo, como todo el mundo debe hacer el esfuerzo de cambiar esa situación. Y los medios, como todas las grandes autoridades en el país, tienen una obligación más importante. Sí. Los dirigentes políticos, los líderes del poder judicial, los líderes culturales, son los que tienen mucha influencia. Y entonces, el cambio debe venir principalmente de parte de ellos, aunque el problema está en todos. Perfecto. El problema está en todos. Con eso nos quedamos. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Dónde podemos encontrar esta segunda edición? Sí. El libro está en venta en las principales librerías de Lima. En todas las librerías. Perfecto. El padre Johan Leurian estuvo con nosotros. Gracias. Hasta otro momento. Gracias. Vamos a continuar con más información aquí en JN Noticias. Y hoy la Iglesia Católica, y es lo que les comentaba al inicio de esta edición del programa, recuerda la canonización de San Antonio María Claret, fundador de la congregación claretiana. Los hijos del Inmaculado Corazón de María celebran 68 años de su elevación a los altares. El mensaje principal del padre Claret es llevar el anuncio del Evangelio a los confines de la tierra utilizando todos los medios posibles. Ese espíritu claretiano enseña que debemos aprender siempre a construir con los demás. Es por eso que la congregación claretiana involucra siempre al laico en su labor pastoral. Y esto también forma parte de la espiritualidad aquí en JN 19 para con todos nosotros y ustedes. En esta fecha vamos a renovar su amor a la Eucaristía, su devoción al Inmaculado Corazón de María y ese deseo por hacer conocido a Dios utilizando todos los medios disponibles. Este día en que la Iglesia reconoce la vida del padre Claret como una vida santa, es una ocasión propicia para agradecer el modelo de vida misionera que con su entrega a los demás supo mostrar San Antonio María Claret. Y ahora tenemos para ustedes el segmento Evangelio en Casa donde el capellán del hospital Edgardo Rebagliati reflexiona sobre el Evangelio del domingo. Se trata del padre Pablo Meloni. Bienvenido, adelante. Queridos hermanos, Ismael una semana más con el Evangelio en Casa. En este día contemplamos cómo el Señor nos dice claramente que es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio de Él. Y nosotros recibiendo ese testimonio también seremos capaces de dar testimonio de Cristo vivo en medio de nosotros. Es decir, es un don de Dios, es un don de su amor, es el amor de Dios el que une, el que permite que nosotros dispersos por el pecado y la ignorancia podamos dar testimonio del amor y ser testigos de ese mismo amor con nuestras vidas. Nos dice el Señor además que no nos tenemos que escandalizar cuando nos persigan. porque todo eso nos lo advierte y vemos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles como Pablo ya en Filipos dando testimonio y evangelizando el que fue perseguidor se encuentra con Lidia en Europa en esta evangelización que empieza con la mujer. Y qué hermoso porque la mujer receptora de la vida en estos días ya previos a celebrar el Día de la Madre en este mes de mayo en vez de nuestra Madre del Cielo contemplamos que la mujer depositaria de la vida está llamada a manifestar el amor de Dios que es camino que es verdad y que es vida Jesucristo el Señor y ese amor se derrama en nuestros corazones porque ya también casi al congreso de la Pascua estos 50 días que estamos viviendo con gozo nos estamos preparando ya para recibir la plenitud del amor de Dios que es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Queridos hermanos el amor no es un mero sentimiento no es un mero deseo carnal el amor en la persona del Espíritu Santo que da testimonio de Cristo para que nosotros también podamos vivir el mandamiento del amor y amarnos como Él nos ama es decir amarnos como Dios ama es decir amar y perdonar un amor misericordioso un amor lleno de gozo un amor que haga que este mundo estéril y viviendo en sombras de muerte pueda defender la vida pueda defender con alegría un amor fecundo un amor fértil que nos haga hermanos en Cristo Jesús que Dios los bendiga que tengan un bonito día y que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros para que seamos renovados en ese amor que necesitamos todos porque sin el amor nos unimos en la tristeza en la desesperación en el apego por las cosas temporales y materiales en esos amores pequeños en esos amores imperfectos y no en el amor hermoso no en el amor que da vida no en el amor que Jesucristo que Jesucristo de junto al Padre nos envía y sobre todo el amor que Él manifestó en la cruz y que en cada Eucaristía en cada misa nos entrega totalmente cuerpo, sangre, alma y divinidad es una entrega total no nos entrega algo se nos entrega Él mismo igual nosotros no estamos llamados a intercambiar bienes y servicios temporales estamos llamados a hacernos ofrenda de amor por nuestros hermanos porque en cada uno de ellos en los más pequeños en los más débiles se manifiesta Cristo Jesús como Él mismo nos dice en otra parte en el Evangelio según San Mateo y así reconociéndonos como hermanos en una sola fe en un solo bautismo y en un solo Dios Padre poder vivir la vida nueva la vida de hijos de Dios la vida del Evangelio de Jesús del Evangelio de la verdad del Evangelio de la vida mucho ánimo que Dios los bendiga muchas gracias gracias al Padre Pablo Meloni que ha tenido esta cortesía de presentarnos este segmento Evangelio en Casa con la reflexión del Evangelio de hoy lunes 7 de mayo y mientras se realizaba la gran marcha por la vida el sábado 5 de mayo este fin de semana la conferencia episcopal peruana envió un comunicado a todos los medios de prensa en todo caso a las redes sociales el comunicado dice lo siguiente el primer derecho de una persona es el derecho a vivir en un fundamento un derecho fundamental y base de cualquier otro ha dicho Monseñor Miguel Cabrejos presidente de la conferencia episcopal peruana en el marco de la marcha por la vida realizada como les dije el fin de semana en este comunicado hacen énfasis a las palabras del Papa Francisco que dijo quisiera reiterar y confirmar con fuerza que el único dueño de la vida desde el inicio hasta el fin natural es Dios y nuestro deber dice el Papa es hacer de todo para custodiar la vida y por eso estamos aquí también los obispos o en todo caso la conferencia episcopal ha dicho que se debe estar alerta y hay que denunciar toda política pública que no tenga en cuenta al concebido pues la vida se inicia en la concepción y nuestra constitución política la protege y favorece sin discriminación ni condición social desde ese punto de vista la sociedad que no es capaz de defender la vida humana naciente se va a la ruina nos dice entre otras cosas la conferencia episcopal peruana en este comunicado vámonos a la información internacional aquí en JN Noticias los cristianos de oriente sumidos en el dolor y también en la frustración por la persecución han advertido que occidente ha perdido su identidad cristiana en tanto se multiplican las iniciativas de ayuda para los hermanos que sufren veamos se multiplican las iniciativas de ayuda para que los cristianos no desaparezcan de la cuna del cristianismo en esta ocasión la asociación humanitaria eso es cretien de oriente extiende su novedosa iniciativa hasta Italia esta organización francesa ayuda a los cristianos en territorios especialmente difíciles para ellos nació en París en 2013 y desde 2014 más de 1400 voluntarios han compartido el día a día de quienes han sufrido las consecuencias de las guerras o el integrismo en la tierra de Cristo el objetivo de SOS Chrétienes de Oriente no es imponer un modelo europeo allí sino demostrarles que su suerte nos importa que queremos vivir cerca de ellos y también crecer con ellos porque los cristianos de Oriente nos ayudan mucho más de lo que nosotros les hemos ayudado ayuda material reconstrucción y restaurar la convivencia herida son los pilares del trabajo de esta asociación grandes proyectos como la reconstrucción del crack de los caballeros en Siria esta fortaleza medieval construida por los cruzados se suman a pequeños proyectos como el que ha permitido a Hussan reabrir su panadería en Telescuf uno de los pueblos arrasados por el Daesh cuando SOS Chrétienes de Oriente ayuda a los cristianos en realidad no ayuda solo a los cristianos ayuda a toda la población civil porque cuando se abre un hospital o se reconstruye no se pide la partida de bautismo a nadie se ayuda a todo el mundo están presentes en Irak Siria Líbano Jordania Egipto Palestina o Pakistán donde su ayuda material se traduce en una ayuda espiritual aunque en muchas ocasiones bien amigos no hay tiempo para más gracias por su preferencia nos reencontramos Dios mediante mañana con más información pero sigan en JN19 chao Меня Bien a todos la Bautismo a todos